La multiplicación Ejemplo Cuatro amigos van al supermercado y compran para cada uno 120 jugos ¿Cuántos compran en total? Respuesta Si cada niño compró 120 jugos 4 por 120 Veamos la operación 0 por 4 igual a 0 2 por 4 es 8 1 por 4 es 4 Correcto, tienen 480 jugos Ahora a multiplicar Vamos a repasar la multiplicación Tenemos que multiplicar primeramente la unidad 29 por 4 4 por 9 arrancando por atrás La unidad sería 36 Me llevo el 3 Lo dejo chiquitito ahí arriba El siguiente número que en este caso es el 2 Sería la decena Ahora tengo que multiplicar 4 por 2 Y a ese resultado sumarle 3 4 por 2 es 8 Si le sumo 3 sería 8, 9, 10, 11 Un resultado que voy a poner acá Porque no hay más números Para seguir multiplicando Si no tendría que pasar un número Que no vamos a hacer en este caso Bueno, por ahora sería esto 4 por 9 es 36 Pongo el 6 y me llevo el 3 Y 4 por 2 es 8 Más 3 es 11 Por ahora esto A futuro utilizaremos la centena Más adelante Para repasar